madre mía quien se está comiendo mis fresas vamos a adivinarlo ya mirad amigos aquí tengo fresas tengo fresas en una maceta y fijaos cómo se las están papeando el bicho que sea sé que va a ser una oruga porque se nota que está mordido veis si fueran hongos y tendría aspecto blanquecinos espera ahí está ahí está la oruga y mala que he dicho más malo bueno ya también quiere hacer su función es un falso geométrico amigos mira y se cayó vamos a ver si la puedo coger la voy a coger y vamos a hacer una cosa y es un falso geométrico observar su forma de desplazgo que lo que los que hacen los geométricos en este caso es un falso geométrico es como moverse como si fueran un muelle se van plegando fijar fijar fijaros fijaros como lo haciendo se estiran y se y se contraen habéis visto voy a cogerlo se voy a contar más sobre ellos lo vamos a ver incluso a la lupa he pillado esta tapita de un bote que tengo para observar insectos pero luego lo vamos a ver a la lupa de laboratorio voy a ver si consigo cogerlos parece que estaban por aquí voy a ver si consigo cogerlo parece que estaba por aquí a ver aquí en estas hojas no sé dónde está el dichoso bicho ahora ahora aquí sí más aquí está mirarlo mirarlo dónde está aquí zampándose mis mis hojas qué os parece está la parte trasera y está la parte delantera en la que es una oruga estas orugas dan lugar a polillas voy a cogerlo y lo vemos a la lupa y aprendemos más sobre ellos no todas las orugas son venenosas ni mucho menos ni urticantes se pueden coger con la mano veis no pasa nada y lo dejo aquí he venido a esta mesa de madera porque creo que va a ser mucho más sencillo explicaros cómo se desplazan que es curiosísimo tengo aquí a mi canario cervantes también que es mi ayudante me lo encontré tirado en la calle no sé alucinar y hasta ahora es un buen pajarraco bueno he conseguido coger dos dos orugas la voy a echar aquí en la mesa está yo voy a enseñar cómo se desplazan ahí las tenemos vamos a observar las un poco aquí las tenemos en la mesa y a ver os como os comento algunas cosas sobre ellas se llaman también falso medidor de la de la col atacan sobre todo a plagas de de plantas que nos comemos que tenemos en la huerta y pueden ocasionar serios problemas así en plantas que no los podemos encontrar pues ya habéis visto en las fresas en los tomates coles pepinos no sé que calabaza por ejemplo también y son muy característicos los agujeros que hacen en las hojas porque ellas no empiezan a comer en los bordes sino comen como por las zonas centrales y dejan esa especie de de agujerillos por eso yo sabía que podían ser orugas es muy característico de las orugas también podemos encontrar sus excrementos ahí entre las hojas fijaros qué cómo se desplazan que no tiene un desplazamiento normal van doblando su cuerpo veis fijaros van como midiendo no como si nosotros midiéramos con palmos pues se ya miden así con el cuerpo una curiosidad muy curiosa la curiosidad muy interesante mejor dicho es que pueden comer hasta tres veces su peso y este no es su tamaño final o sea que crece mucho más imaginar 100 de estas hay en mi plantación o mil en mi plantación de de fresas en mi macetita me dejan sin ninguna me apetece verlas a la lupa de laboratorio para observar detalles como su aparato bucal sus patas tienen seis patas verdaderas y luego tienen pseudo patas en el cuerpo como la mayoría de las orugas o yo diría como todas las orugas y ya tenemos a la vista a las preciosas orugas que sé que estabais deseando verlas al a la lupa en este caso en la lupa no es el microscopio estamos ahora centrados en la región cefálica en la cabeza fijaos como tiene la cabeza diseñada para comer hojas no y con las patitas delanteras agarraría las hojas con fuerza y luego con la boca haciendo movimientos de arriba a abajo vale va comiendo de arriba a abajo y luego sube otra vez y luego otra vez de arriba a abajo es como va devorando las hojas estas solugas son estrictamente estrictamente o sea no como otra cosa herbívoras no comen carne vale de si se encuentran otro insecto no no lo van a devorar también es llamativo esos ocelos que tiene al lado de la boca que están ahí bueno que son esos puntitos que seguramente tenga función sensorial vamos a darle un girito y aquí observamos las pseudo patas veis en las orugas pensamos que las patas estas que parecen patas traseras son patas pero en realidad son pseudo patas las patas verdaderas son las patas de la parte de la cabeza fijaos también observar qué pelitos tiene que no necesite ir al peluquero es de poco pelo la verdad pero pero tiene ahí sus pelitos sensoriales y en los laterales del cuerpo podemos observar unas una especie de puntitos y eso son los como digo como la nariz no el equivalente a nuestra nariz son poros por los que se la oruga puede respirar a través de traqueas es muy común este sistema respiratorio en insectos que ya sabéis las orugas son insectos son las larvas son como las crías o si son las crías de las mariposas y de las bolillas en este caso daría lugar a una polilla cuando metamorfose tienen metamorfosis completa madre mía que de cosas en unas fresas a ver si tengo un poco de suerte después de todas las molestias que me estoy tomando en quitar orugas y demás y cuidarlas me producen algo aquí en estas macetas nada más amigos me voy a despedir nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis si vuestras plantas en este tipo de agujeros pueden ser orugas y no volváis locos a echar productos hay productos ecológicos que lo pueden quitar o simplemente vosotros la retiráis y ya está no hay más misterio hasta el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!